SINERGIA INFORMATIVA El Estado tiene que ver con decisiones políticas administrativas, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el ingenio, tiene que ver con la imaginación de aquellas personas que nosotros decidimos que nos gobiernen. Estamos hoy hablando de los que hacen parte del Ejecutivo, estoy hablando del Presidente, los gobernadores, los alcaldes, o estoy hablando de aquellos que hacen parte de las corporaciones públicas, congresistas, diputados, concejales y ediles. Aunque hago un paréntesis, respecto de los ediles, poco se sabe, poco se dice, y eso que yo soy uno de los interesados y poco hablo de eso, hay que ponerle cuidado a eso, que es lo que hacen los ediles. Pero bueno, volvamos, corporaciones como el Congreso, las asambleas, los consejos. Vamos a irnos precisamente para el Consejo del Carmen de Viboral. Este es un municipio que queda en el Oriente Antioqueño, es un municipio reconocido por algo muy especial, por sus vajillas. Es un reconocimiento que es nacional e internacional. Vamos a hablar entonces con el concejal de este municipio, Didier Rave Zuluaga, y le damos la bienvenida, porque vamos a hablar en torno a esa riqueza, ese patrimonio que tiene, que se llama ser la tierra de las vajillas. Déjenme lo digo de esta manera sencilla. Concejal, bienvenido a Sinergia Informativa. Director Roger, un saludo muy especial, qué bueno estar nuevamente acá en Sinergia. Para mí es un honor poderlo saludar, poder conversar con usted, y poder mostrarle a toda la gente que nos ve lo que es el Carmen de Viboral. Hoy como corporados, acá en el Consejo, como médico, como líder social, y como persona que enamora al Carmen y al territorio, las vajillas que son decoradas a mano. Y que quería ser alcalde, por poco, cuando empieza a decir como médico, como concejal, como líder, y por poco, como alcalde de este municipio del oriente antioqueño, porque él participó en las elecciones territoriales pasadas, obtuvo la segunda mejor votación con más de 5.100 votos. Por tanto, le correspondió, en desarrollo del Estatuto de la Oposición, una curul en el Consejo. Y ahí está, haciendo aportes por el Carmen de Viboral. Vamos a hablar sobre una propuesta suya, que es una política pública que se inserte en el plan de desarrollo del alcalde, pero que sea una política pública, o sea, que ningún alcalde en lo sucesivo pueda tumbarla, que permita que haya un plan estratégico de salvaguarda de la cerámica del Carmen de Viboral. ¿De qué se trata? Sí, Roger, me da le cuento. El Carmen de Viboral, el año pasado, tuvo una resolución por el Ministerio de Cultura, donde lo declara un patrimonio inmaterial de la nación, y se despide el... Estamos hablando con Didier Rave Zuluaga, se le ha ido el sonido, y nos está contando acerca del patrimonio inmaterial de la nación. Ahí regresó con nosotros, continúe, concejal. Bueno, entonces, tenemos hoy un plan especial de salvaguardia, donde nosotros lo vamos a potenciar, y lo vamos a convertir en una política pública para que ese plan especial de salvaguardia, hoy en la cerámica, que es una decoración bajo esmalte, la protejamos, tengamos realmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos inmersos en la cerámica de nuestro municipio, y eso lo vamos a convertir en una política pública. Ellos tienen un programa, tienen unos proyectos, y tienen un presupuesto, que tenemos que empezar a gestionar con una mesa técnica municipal, para que este plan especial de salvaguardia se vaya directamente a nuestro municipio, a Antioquia, a Colombia y al mundo. Pero desde el Consejo Municipal, vamos a apalancarlo con los 13 corporados, para que realmente esta política sea incluida en el plan de desarrollo del alcalde actual. ¿Cuál ha sido el ambiente entre los otros corporados y en la alcaldía, concejal Rave? Bueno, supongo que eso es un ambiente positivo, sabemos que eso no lo tiene sino tres municipios de Colombia, una declaratoria inmaterial de la cerámica, porque eso lo tenemos que proteger, el Carmen no se puede dejar aislar de ese patrimonio que tenemos, porque en el año 80 casi nos desaparecemos por el tema de la violencia, en los 60 también casi nos desaparecemos por un tema de la arcilla. Entonces, mire que es muy importante que eso lo pongamos en política pública, como usted lo decía, en política pública lo deben respetar los alcaldes que vienen, los concejales que vienen, porque es nuestro patrimonio, y tenemos que empezar a protegerlo. Y allí, con los corporados, que se socializó con las diferentes asociaciones, con diferentes grupos de artesanos, se dieron cuenta la importancia de tener esta política pública, esa vanguardia, para nuestro municipio y para la cerámica del Carmen de Llorado. Bueno, esto del patrimonio inmaterial, pues yo creo que se los quite jamás. Y supongamos que no tenga ese reconocimiento, la mayoría de personas, inclusive nosotros, y ojo con esto, digo inclusive porque me estoy refiriendo a que nadie es poeta en su tierra y nosotros no alcanzamos a ver la magia y la maravilla de lo que tenemos al lado. Me refiero a los antioqueños. Tienen que venir los de afuera del departamento y los de afuera del país a ver la magia y la maravilla de esta cerámica pintada a mano en el Carmen de Lloral. Entonces, esto del patrimonio inmaterial con la presunta de seguridad no se lo va a quitar a nadie. Pero entonces yo sí quisiera saber en detalle, al convertirse en política pública al interior del municipio, ¿qué pasa? ¿Cómo se fortalece? Por ejemplo, usted mencionó de enseñar a pintar cerámica desde la escuela. ¿Es que eso no pasa hoy? Director, le cuento. Cuando usted convierte un plan especial de salvaguardia en política pública, primero hay que tener una mesa de gestión, una mesa técnica de gestión. Esta mesa tiene la obligación de empezar a gestionar los diferentes programas que tiene el plan especial de salvaguardia. Son cinco programas o cinco líneas muy grandes donde está, primero, el fortalecimiento educativo. Segundo, la transmisión de saberes, que es muy importante, donde el abuelito, la mamá, la hermana, le enseñan a los niños a lo que ellos realmente saben hacer, que es la decoración y que es el tema de cerámica. Tercero, hay que fortalecerla financieramente. Y sabemos que si se convierte en política pública, tenemos la obligación de generar un rubro para que eso empiece a operar. El plan especial de salvaguardia que lo exigió el Ministerio de Cultura tiene un valor aproximado de 4 mil millones de pesos, pero eso es por fases. Aquí tenemos que articular educación, ¿cierto? Las escuelas, los jardines, las universidades, los centros educativos tecnológicos. También hay que articular a los adultos mayores. Hay que articular a deporte, muy importante. Articular a la Secretaría de Hacienda para el tema presupuestal. Hay que articular a Cultura. Yo diría que es el instituto más importante y el que debe jalonar este plan especial de salvaguardia para que realmente Cultura, que es un referente de Carmen para el mundo, ¿cierto? Está el gesto noble, está el vibro al rock. Acá, ese plan especial de salvaguardia lo debe articular el Secretario de Cultura para que podamos realmente involucrar e inyectar el tema presupuestal y generar procesos articulados que se queden en el tiempo. El director decía que eso no se lo quita a nadie. Dile, pero si sacaba un ejemplo, los que decoran, se sacaba el patrimonio inmaterial. Entonces hay que empezar desde ya, desde la escuela, desde los niños, desde los jóvenes a seguir fortaleciendo muy fuerte la decoración bajo el esmalte de la cerámica carmelitana. Muy bien, esa precisión me gusta porque precisamente para mí y para nuestros televidentes e internautas vale la pena que la precisión nos llegue porque estaba aquí buscando qué significa salvaguardar, aguardar según la RAE y es defender, amparar, proteger algo o alguien. Y en este caso es ese patrimonio inmaterial y que se logra es que perpetuando esa labor tan bonita que se realiza en torno a la vajilla y al decorado a mano que se hace en este municipio del oriente antioqueño. Entonces queda absolutamente claro, lo voy a dejar ir ya, concejal Didier Rave Zuluaga, porque sabemos que está en sesión y muy amablemente se salió del recinto para atendernos y contarles a nuestros televidentes e internautas esta noticia tan importante. Les deseamos mucha suerte y esperamos que nos cuente cuando se termine el proceso en el Consejo y la aprobación como acuerdo y política pública. Muchas gracias, concejal. No, el gusto es mío, por acá son bienvenidos siempre todas las personas que quieran conocer todo el proceso de la losa, todo el tema de cerámica, decoración. Muchas gracias por ese espacio tan importante para explicarle a los carmelitanos y a Antioquia y a Colombia lo que hoy tenemos en nuestro municipio, que es un tesoro, es un tesoro que hay que cuidarlo, salvaguardarlo y luchar mucho para que esto siga siendo un potencial turístico y un tema de emprendimiento y realmente de sustento para nuestros carmelitanos. Un abrazo, Dios los bendiga y para adelante. Amén. Didier Rave Zuluaga, concejal del municipio del Carmen de Ibran. Un corte para la mensaje y ya regresamos. Un corte para la mensaje y ya regresamos. Vamos al tema de la educación, que saben ustedes, nos interesa bastante acá en Sinergia Informativa, porque además, no solo porque decimos que es la llave que abre las oportunidades, sino que hasta, suena muy raro, para la presentación que voy a hacer, lo voy a decir, aunque suena raro, hasta las puertas de una reja en las cárceles puede abrir. O por lo menos mentalmente, una persona que estudie estando privada de la libertad, tiene un vuelo hacia la libertad con absoluta seguridad, distinto y garantizado a sus compañeros que no lo hacen. Pero además, cuando termine de pagar su condena, esa persona sale con la llave en la mano para resocializarse, rehabilitarse, que es lo que se busca en este país con la cárcel, o lo que se busca en el mundo con la cárcel, para que se rehabiliten y entonces empiecen a hacer, con el primer día de un pie en la calle, de la educación, la oportunidad de vivir. Educación, oportunidad para vivir, para ellos y su familia. Bueno, este es el hito de que hoy se está enorgullo siendo la institución universitaria digital de Antioquia, UDigital, porque se gradúan cuatro personas que están privadas de la libertad y siguieron su carrera a través de la UDigital de Antioquia. Cuatro más otros, 405, son los graduandos, 409. Jason de la Rosa y Sasa, el rector de la UDigital de Antioquia. Tenemos cuatro privados de la libertad, pero también hay que resaltar que son 400 nuevos profesionales y especialistas que estamos entregándole a la sociedad para que sigamos transformándole. El hito son cuatro, privados de la libertad, pero son 405, insistimos en ello. Jason de la Rosa y Sasa, rector de la UDigital de Antioquia, nos habla de ese proceso de resocialización y de las carreras que estudiaron estos cuatro privados de la libertad. Son cuatro personas que decidieron y que levantaron la mano para hacer la verdadera resocialización. Nosotros en la UDigital de Antioquia creemos en las segundas oportunidades y esta es una buena posibilidad. Hoy van a tener la posibilidad de estar aquí con sus familiares, con los amigos del Instituto Nacional Penitenciario, que estará haciendo todo lo necesario para que todo salga muy bien. ¿Y graduados en qué rector? Tenemos profesionales en desarrollo de software, publicidad y mercadeo digital, especialización en formulación y evaluación de proyectos y administración de empresas. Maravilla. Bueno, entonces dice Jason de la Rosa y Sasa que no van a ser ya cuatro, que es el hito que menciona él a propósito de la graduación este día, sino otros 16 más 20 van a ser las personas en Antioquia, Chocó y en Colombia graduados a pesar de que están privados de la libertad. Así es, nosotros tenemos una dirección de bienestar muy potente en la UDigital de Antioquia y en nuestro esquema de inclusión unos estudiantes levantaron la mano, unos ciudadanos levantaron la mano privados de la libertad e hicimos el enlace, fuimos a la penitenciaría, hablamos con la dirección, se presentaron ciertas dificultades por el tema del tiempo en patios para poder avanzar en su proceso formativo y nosotros estructuramos un kit y se los hicimos llegar a la penitenciaría para que avanzaran, no solamente en las tres horas de patio, sino que tuvieran documentos necesarios para que fuera exitoso su graduación. Hoy nos llena de inmensa satisfacción, no solo que se van a graduar cuatro personas privadas de la libertad, sino que ya para el próximo semestre inician 20 nuevos estudiantes de diferentes penitenciarías gracias a el convenio que logramos suscribir con la directora del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, en Antioquia, Chocó y hoy estaremos hablando y buscando las alternativas para no solamente tenerlo en Antioquia, Chocó, sino tener la posibilidad de llevarlo a todo el país. Porque recuerden ustedes que la yudidad de Antioquia, llegan todos los rincolores de Antioquia, pero también del país. Y si se quieren, a Centroamérica y a otros países, porque para eso se utiliza la magia de la internet. Bueno, y esto permite, como yo lo anuncié al principio, pues que se den procesos en favor de la resocialización y en favor de la paz. ¿Por qué? Cuando hablamos de que una persona está alza en armas o es delincuente, pues toma la decisión de resocializarse, de rehabilitarse o simplemente de dejar las armas. Eso es lo que estamos esperando con el ELN, Ejército de Liberación Nacional ELN. Y precisamente hemos preguntado en ClickCracia, el poder de la información, a un Click, programa que yo estoy dirigiendo todos los días de seis a nueve de la mañana por el canal.com, le preguntamos a Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto, ¿cómo va ese proceso? ¿Hay o no voluntad por parte del ELN y del gobierno? Y él dice, del gobierno sí, falta más voluntad de parte del ELN, Jaime Fajardo Landaeta. Incluso porque ya hay una disposición distinta en el régimen que ellos hablan. Hombre, la actitud de la fuerza pública frente a estos procesos ha sido muy positiva. Yo no veo una fuerza pública diciendo, no, vamos a atacar el ELN, vamos a acabar esto, a Petro, vamos. Yo no veo una fuerza pública en esa actitud, como si la hubo en un momento determinado. O no veo un gobierno llamando, pues, a que vamos a golpear esas estructuras, hasta minimizar su accionar. No, están en una actitud distinta. Ellos no valoran eso, no valoran eso. Y entonces el gobierno y estas negociaciones de paz van perdiendo como cierta vigencia, credibilidad, y no solamente credibilidad en las comunidades, en la gente que siente, sino credibilidad en la comunidad internacional que se la está juzgando. Hoy el gobierno nacional y la mesa de negociación tiene un apoyo internacional inmenso, inmenso, pero los estados está valorando, no está valorando. Bueno, vuelvo a insistir, si el ELN no se toca en esos problemas estructurales que lo definen como organización militar, y dice, ¿hasta cuándo es que nosotros vamos a desistir como organización militar? Si no se toca ahí, cualquier negociación que se haga no va a tener un rumbo definitivo. El llamado a la voluntad del ELN. Corte para pensados, ya regresamos. Número 1 individual para ser el presidente se produjo un incidente en inmediaciones del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo una persona con un machete intentó ingresar al edificio la policía actuó se enfrentó con el machete a la policía uno de los policías al verse atacado accionó un arma y terminó hiriendo a la persona del machete en la mano pero también generándole un roce con una bala a una bebé de cuatro meses el alcalde Federico Gutiérrez estuvo inmediatamente después en el hospital Redes de Medellín y esto fue lo que nos dijo al final al terminar la visita sobre la niña de acuerdo a la primera evaluación que hicieron los pediatras los cirujanos pediátricos se evidencia a través de rayos X de que el artefacto no habría entrado al cuerpo sino que al parecer habría rozado la niña por la parte de atrás o sea la rozón menos mal y uno de los policías que se enfrentó al hombre que tenía el machete en la mano resultó herido en la cara con un machetazo sobre él que le dijeron los médicos al alcalde Federico Gutiérrez Lamentablemente el policía uno de los policías que atendía la situación fue herido en la cara fue herido por el agresor y definitivamente en este momento está en cirugía y está todo en observación para estar también pendiente muy bien Medellín Antioquia Colombia estamos hoy a merced del fenómeno del niño los calores ya son muy fuertes y ello obviamente hereda toda clase de riesgos uno de ellos es el de los incendios en nuestros cerros tutelares durante este fenómeno del niño así que la Secretaría de Medio Ambiente a través de Ana Ligia Mora su secretaria entrega recomendaciones para evitar incendios en estos cerros tutelares con el fenómeno del niño llegan varias afectaciones y por eso queremos hacerle una invitación a todos los ciudadanos a todas las instituciones a emprender medidas de protección evitar encender fogatas fogones que pongan en riesgo nuestros cerros tutelares nuestras reservas naturales y que con ellos no se vayan a generar incendios también reportar cualquier actividad sospechosa a la línea uno, dos, tres para poder actuar de manera oportuna el cuidado de nuestros entornos de nuestra ciudad de nuestros espacios públicos debe ser una tarea primordial mantener el aseo el ornato es para nosotros fundamental y solo lo podemos lograr cuando trabajamos en alianza cuando trabajamos en equipo con todos los ciudadanos todas las acciones suman desde la pequeña a la mediana a la grande hacen que realmente podamos aportar a la consolidación de una ciudad de una Medellín sostenible y llena de oportunidades para todos y fuera de eso actualmente en la ciudad está circulando el virus sin sitial respiratorio la influenza A y la B la parainfluenza 3 y además el COVID-19 que sigue por ahí dando vueltas por eso es que se están haciendo recomendaciones desde la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología de Innovación de Medellín Javier Antonio Gutiérrez Rodas es el subsecretario de Salud Pública Para la administración distrital y para la Secretaría de Salud es de suma importancia velar por el cuidado y el bienestar de la población es por ello que en esta época del año cuando se presenta un pico de enfermedades respiratorias estamos garantizando el acceso a la vacunación tenemos disponibles 2.000 dosis de vacunas para influenza en adultos y 4.000 dosis aproximadamente para influenza en niños y para el caso de COVID contamos en este momento con vacuna moderna para mayores de 18 años y la vacuna Sinovac para niños mayores de 3 años en adelante Bueno remedio hay así que frente a estos problemas respiratorios ojo pues hay remedio o sea vacunas acá en la ciudad de Medellín recuerden que ustedes son personas informadas por eso son inteligentes interesantes y calificadas como están informadas hacen uso de estos servicios que les presentamos acá en Sinergia Informativa muchas gracias chao de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.